Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 Reforged, la campaña. Seguimos con esta senda de los malditos y esta vez creo que sí, ¿no? Vamos a poner fina, filipina, a Sylvanas, la caída de Luna Argenta. Vamos allá. Algo después, en las afuerras de la capital elfa de Luna Argenta. Te voy a poner mirando pa' Cuenca, compañera. Ha sido un pareado, ¿no? Qué bonito. Ha sido todo un poeta. ¡Ojo! Mira la gente ahí. Mira la gente empalada. Qué bonito, qué espectáculo. No serás tú Ticondrius, ¿no? Por favor, ¿eh? ¿Por qué dicen Ticondrius? ¿No es Ticondrius? A lo mejor es Ticondrius de toda la vida. Hemos estado engañados. Puente del sol, señor del terror. Cuidado. Es una poza de energía mística de la que obtienen sus poderes inmortales los elfos. No la entregará por las buenas. Pues por la mala. Mis cosas tienen. ¿Crees que sospecha que me estás ayudando, negromante? Estoy seguro de que sospecha algo. Vaya, tenemos la base montada y todo. Pues renascamos, ¿no? Vamos a renacer. Bueno, que el cruzar. Atravesar los muros. Pues que atravesar los muros, Arza. Te lo acabo de decir. Que eres tonto. Vale, no te pongas así hartas. Era una pequeña broma. Es que se lo puedo decir. ¿Cómo se lo toma? ¿Qué hacemos? ¿Esto, no? No tengo todavía los de estos obsidianos. De obsidianos. Así está mejor. ¿Así? Vale, vale. ¿Os sabíais olvidar de nosotros? ¡Eh! ¡Eh! ¡Joder, qué rápido! ¡Azanzaná, ázala! No, 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 no. Me recuerda a ti, caballero de la muerte. Silencio, maldito fantasma. Investigación finalizada. ¿Qué pasa ahora? Ni de coña. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Esto es un mensajero? ¡Pum! Me da igual. ¿Losotros sois mensajeros? Bueno, sois elfos. Infectados con pandemia. Así está mejor. Voy a llevarme esto, ¿no? Para allá. Solo deseo servir. Así. Silvanas ha enviado un mensajero a Luna Argenta. Ah, sí. Los elfos enviarán más efectivos contra nosotros. ¿Pero dónde? ¿Pero dónde está? ¿Dónde está el...? Ah, eso es. No me jodas. No me jodas. No me jodas. O sea, pero yo puedo coger al... Mira. Oye, dejadme pasar. ¿Esto qué es? Un ingeniero. ¡Eh! Las gárgolas que trajimos de rasgar... Ah, ¿qué va? Podrían sernos útiles por aquí. Las bestias pueden avistar a sus mensajeros por el camino. Hostia, yo lo iba a hacer de otra manera. Yo iba a... Yo iba a meterle un deazcoil ahí con todo, ¿no? Joder, macho, tío. Qué portarrollos, ¿no? Vamos a ver. ¿Pero tú qué te crees? Si eres un mago pocho. ¿Eres un mago pocho, tú? ¡Eh! ¡Mago pocho, no! Toma. ¡Pum! Te pica, ¿eh? Te ha picado, ¿eh? ¿Cruk? Vale. Pues vamos a hacer la ciudadela para hacer más gárgolas, ¿no? Vamos a hacer más catapultas también. ¿Esto recupera algo? ¿Esto qué es? Sí, ¿no? La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. Exigimos más madera. Tenemos que hacer más madera. Ah, que no tenemos ni un puto... Ah, sí, aquí. Vale, que sí, Arzas. ¡Qué pesado eres, eh! ¡Por favor, eh! ¡Qué pesado! Que ya no me ha enterado que a ti no te mangonea nadie. Que ya lo sabemos. Vamos, ya lo sabemos. Llevas toda la campaña diciendo lo mismo. Y que si la agonía descarcha. Es muy pesado. ¡No! Así la lío. Pero vamos a acabar con esta... Ah, toma por culo. ¡No! Ah, solo es uno. Oye, 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 oye. ¿Y ese mago? Nivel 5, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Cómo que nivel 5? ¿Cómo que nivel 5? Oye, 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 oye. ¿Cómo que nivel 5? Que hay varios. Vale, vale. Es que ni me voy a tirar la poti. ¿Qué pasa ahora? No, mentira, mentira. Mentira, mentira, mentira. Mentira. ¿Qué ordenas? ¡Habla insectos! Nadie amenaza las piedras de los celdos. Los infieles han abierto una brecha en la base. ¿Otra vez? Eres muy pesada, eh. A ver, que se queden ahí. ¡Qué pesadita eres, compañera! Voy a tener que hacer aquí... ...una pila de cidurado o qué. ¿Qué pasa ahora? ¡Auch! ¡Auch! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Isa's Trap, eh! ¡Isa's Trap! Te voy a matar por penca. ¡Qué cabrona, eh! ¡Qué cabrona! La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. A ver, espérate. Vamos a organizar esto un poquito. A mí no me mangoné. No me hagas perder el tiempo. Esto... No. ¿Qué pasa ahora? Vale. Por fin. Los muertos esperan impacientes. ¡Habla insecto! Vamos a cargarnos la base de los tontitos estos, ¿no? Que la agonía de escarcha está hambrienta. Que la agonía de escarcha está hambrienta. Ya. A mí no me mangoné a nada. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. ¿Qué es esto? Bueno, ¿y ahora qué? Eh... Deberíamos hacer otro cuartel. Ah, vamos a hacer otro cuartel, va. Así sea nada. Vamos a limpiar a los tíos pochos estos. Con cuidado. Los muertos esperan impacientes. Vamos. Con todo ya, eh. Vamos a eliminar esta base que dejen de dar por culo. Ahora tienen que el caballo es a nivel 3. Pero esto que es que son hermanos. Toma, crack. Acóstate. ¿Dónde? ¿Qué mensajero ha enviado? Pues estamos aquí. Estamos aquí. De aquí no sale el mensajero. Está muertísimo. La invocación se ha completado. Ven con cuidado. De las catapultas pueden dejar de liarla, por favor. Que me matan, eh. Que me lo matan, eh. Ay, 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 ay. No me mangoné a nadie. La invocación se ha completado. ¿Qué pasa? Ojalá tener las obsidianas esas, ¿verdad? Para curarnos. Sería una fantasía. Lo de los... Lo de los... Lo de los nigromantes es un abuso, eh. A mí no me mangoné a nadie. Es un abuso que flipa, eh. Ve con cuidado. Están atacando a nuestras fuerzas. Habla, insecto. Ese ya no resucita. Ve con cuidado. Perfecto. Habla, insecto. Bueno, aquí ya mensajero... De aquí no van a salir más mensajeros. ¿Qué pasa? ¿Vale? Están fuera. A mí no me mangoné a nadie. Ve con cuidado. Uy, ¿esto? ¿Y esto qué hace aquí? No, 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 no. Ah, que le he dado lo que no era. Ah, que la G no es la gargola. Ahora es la A. Hija de puta. Hija de puta. Hija de puta. Los infieles han abierto una brecha en la base. Qué cabrona. Menuda ratita. Bueno, ¿esto aguanta aquí? Sí, ¿no? O sea, esto... Esto aguanta, ¿no? Si lo necesitas, eres una pesada. Que lo sepas. ¿Me la mata? No, no. Madre que lo parió. Me lo matan. Uf. No. No. Uf. Al toque. Mensaje. ¿Cómo que mensaje? Ah, mataba en la base esta y se te completaba esto. Bien. Interesante. Bueno, silvanita. Y silvanita es por donde me está atacando. Por aquí, ¿no? La penca, ¿no? Pues claro, si no me está viniendo por el otro lado. Me está atacando por aquí, ¿no? Pues nada, vamos a darle una ración de tortas. Vamos a seguir sacando gárgolas. Más de estos. Necesito recuperar el mana. Espérate, vamos a recuperar el mana aquí. O sea, por aquí es por donde vienen silvanas, ¿no? Por lo tanto, esta base ya la hemos finiquitado. O sea, que no hay que preocuparse. Entiendo, ¿no? Esto ya está hecho. Bueno, están aquí las totos estos. Oye, yo he dejado aquí una gárgola a la pobre. Le he dejado ahí a la gárgola y a esa. Ve con cuidado. A mí no me mangoné. Guau, guau. Mira la pincha de gárgola, sí. Yo creo que ya, ¿no? Venga, vamos. Vamos, vamos. Vamos que estamos impacientes. A mí no me mangoné a nadie. Y ejército de la leche de... Por fin. ¿Esto por aquí? Venga, va. La agonía de escarcha está bien. Vamos con todo. No me hagas perder el tiempo. ¿Qué pasa ahora? Hola. Habla insecto. Habla insecto. Y con cuidado. Los muertos esperan impacientes. Habla insecto. ¿Qué hay por aquí? ¡Hostia, Silvanas! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, Crack? ¿Ahora qué, Crack? Entonces nos enfrentaremos aquí, asesino. ¡A nara las velores! Sí, sí. ¡A nara las velores! ¡Lelelo, becho, belelele! ¡Toma! Para que te calles y te acuestes. Tonta. ¿La flipada o qué? Venga. Acuéstate. ¿Qué pasa ahora? Acuéstate. ¡Ah! Y ya hemos terminado. Te viene. Por pesada. Mátame. Merezco una muerte limpia. No, porque si no, ¿quién quemaría árboles? Con todo lo que me has hecho pasar, lo último que te daré será la paz de la muerte. Oye, el caballo mola mucho, ¿eh? No harías algo así. Hostia. Está guapa, ¿eh? Está guapa. A ver, a ver. Yo de esto no me acuerdo. Bueno, supongo que claro. Sería así, claro. Pero no me acuerdo yo de esto, ¿eh? Hostia. O sea, tenemos que llegar hasta aquí, ¿no? Hasta el pozo. ¡Abrir esa puerta! ¡Abrir el portón! Vamos, vamos, vamos. ¿Silvanak pega mucho? A mí no me mangonea nadie. ¿A qué os va a caer, compañeros? Por fin. ¿Esto que es un capitán? ¿Esto que es un puto capitán? Matarlos a todos. Mira cómo le chupo la vida. A ese. Mira, mira cómo le chupo. ¡Toma! ¡Crack! Están fuertísimas. Eh... Que estés calentando, ¿eh? Venga, avanti toti. Avanti toti. Bueno, o no. O hacer lo que queráis. O sea, en plan... Cura, ¿no? Cada uno que vaya a donde quiera. Ahí, ahí. Defendiendo. Ah, que no se puede por aquí. Ah, no se puede por ahí. Cool. Hostia, este tiene golems aquí de todo. Tiene golems. A ver, matar al caballito este, que es muy pesado. Oye, 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 oye. Me han matado todas las gárgolas, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¡No te creo! Uh, qué rico. ¡Ay, ay, ay! ¡La hemos liado, compañero! ¿Por qué se me han desconfigurado? Hostia, qué liada. Hostia, qué liada. Va, ojalá hartas a nivel 6. Para recuperarnos vida. A ver, voy a reunir esa nación aquí, tú. Para curarnos todos. Y encima tenía estos aquí y nos han curado. ¿Pero qué estoy haciendo, compañero? Ay, mira, hay una fuente ahí. Esto es una fuente de vida, ¿no? Con cuidado. Vale. ¿Y esto por qué se me... ¿Esto no lo tenía yo aquí? Bueno, le damos. Y esto... Para capturar... Para capturar a la gente. ¿Por qué me has llamado? Espera, en ti. ¿Qué pasa ahora? No tengo... A mí no me mangoné a nadie. Espérate, vamos a venir aquí. Oye, las cárbolas, ¿qué ha pasado, tío? Menudo... Vale, hay un nivel 8. Hay un nivel 8 ahí. ¿Y esto? Un golem de granito del mosco. ¿Esto qué es? Un becho secreto de esos que vosotros decís. El objetivo es invulnerable. ¿Qué es eso, gente? ¿Qué es eso? Como que es la base. ¿Qué base? ¿Qué base? ¿Qué base? Pero que... Ah, porque vienen con el... Con alados. Qué pesados, oye. Es que es lo que pega, ¿no? Ah, pero no tira nada. Es desgraciado. No me hagas perder el tiempo. ¿Qué pasa ahora? Los muertos esperan impacientes. ¿Qué pasa ahora? Los infieles han abierto un deseo de asombra. No, esto no. Es que en verdad tendría que haber... Es que estoy haciendo el capullo, ¿verdad? A ver, la tropa. La tropa de esqueletillos. Tirad para adelante. A mí no me mangonea nadie. No me hagas perder el tiempo. ¿Qué pasa ahora? Ve cómo su cuidado servirá. ¡Ay, qué cabrones! ¿Qué? ¿No tires cosos? No, le he dado la araña en vez del otro. Hostia, lo que pegan, ¿eh? Los goles en esto, ¿eh? Destruyen gárgolas, los cabrones. ¡Oh, guapa la Silvana, eh! Está muy chula. Y la que le está cayendo, ¿eh? Al pobre. Espectacular. Espectacular. Vale, continuemos. Destruidlo todo. No dejéis a Títere con cabeza. Esto supongo que habrá que matarlo porque si no están tocando los huevos, ¿no? Sacando unidades y todo el rollo, ¿no? Vale, ahí desanació. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! Me habéis visto tarde. Menuda fiesta de fantasía, ¿eh? Todo lleno de muertos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, esto lo vamos a matar porque estoy viendo que están sacando cosas. Y no hay ganas de que me estén molestando, la verdad. Bueno, esto lo tenemos aquí para... Esto no lo estoy usando, pero yo qué sé, porque me da pereza, en verdad. Vamos ya, quedará una más, ¿no? Un push más, supongo, ¿no? ¿O qué? ¿Te imaginas que esta gente ha reconstruido la base? Bueno, pues vamos a ver si es el último push o no. Va, let's go. ¡Abrir! ¡Abrir! Bueno, ¿y aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? ¿Ah? ¿Esto qué es? ¡Oh, que se escapa! ¡No corras, no corras! ¡Chivato! ¡Chivato, chiv... ¡Qué pijano de puta! ¡Hostias! ¡Hostias! No me acordaba yo de esto, ¿eh? No me acordaba yo de esto, ¿eh? No me acordaba yo de esta cumbia. Por fin, los muertos esperan. ¡Habla, Inceptor! Se han pirado. Por fin. No me está gustando esto, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? Hostia, te lo marca como una calavera, ¿eh? En plan de... Ahí hay un boss. No, para. Hostia, te lo marca la... ¿Lo habéis visto? ¡Ojo! Buah, es que lo tiene todo, ¿eh? Al título de... O sea, al tema de ser un doctor. Curador de pandemias. Es arquitecto. Es arquitecto también. Pero este hombre lo tiene todo, ¿eh? Este hombre es un partidazo, ¿eh? Es un poco pesado. Es un poco pesado con el no me mangonea. Vamos a darle calor. Bueno, este se va ya la puta. Y tú también te vas ya la puta. Espérate, vamos a veniros para acá. O sea, matando a estos ya está, ¿no? Entiendo, ¿no? Están un poquito fe, ¿eh? Los cabrones estos. Espérate, quieren morir pesado. Por mata. ¿Cuál es el escudo? La N aquí. Me gustaba más la N, la verdad. Hemos terminado. Hemos arrasado. Todo por, todo por la fuente del sol. Ya estamos aquí. Explotan. Hoy llega el fin de vuestra raza y vuestro legado. La muerte misma ha venido a reclamar el noble hogar de los elfos. ¿Está en la misma voz que tenía antes? ¿O estoy borracho? Álzate, Keltuzad. Y sirve al rey exánime una vez más. ¿Gente? O sea, ¿esta es la voz que estamos escuchando de Arthur durante toda la campaña de Reforge? ¿O es otra? Yo, el rey exánime, me ha concedido la vida eterna. He cumplido mi parte del trato exánime. ¿Estás listo para hablarme de los señores del terror? Por supuesto, pero no aquí. Tienen ojos y oídos en todas partes. Hablaremos en un lugar seguro. Bueno, pues Keltuzad ha revivido a Bemus Keltuzad y a Bemus Silvanas. Ojo, eh, cuidado. Este capitulito, bien, eh. Dos personajitos, dos aeros nuevos, ¿no? Espero que os haya gustado, gente. Intentad darle, ya sabéis, al botoncito de me gusta, compartirlo si podéis, si os apetece. Lista de reproducción abajo de todas las series que están activas en el canal, ¿vale? Y tanto como los horarios a los que suelo publicar los vídeos. Y nada más, como digo siempre. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.